Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com en el video de hoy hablaremos acerca de que es un cinturón de asteroides El cinturón de asteroides es una región del sistema solar ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter en la que se encuentran una gran cantidad de meteoritos estos son fragmentos de roca y metal que se formaron hace unos 4.500 millones de años durante los primeros días del conjunto planetario El cinturón de asteroides es una de las regiones más estudiadas del sistema solar y ha proporcionado información valiosa sobre la formación y evolución de los planetas Definición de un cinturón de asteroides Es una región del sistema solar ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter que contiene una gran cantidad de meteoritos rocosos estos tienen tamaños que van desde unos pocos metros hasta varios cientos de kilómetros de diámetro Se estima que el cinturón de asteroides contiene entre 1.1 y 1.9 millones de elementos con un tamaño mayor a un kilómetro y es probable que hay varios miles de millones de materiales más pequeños A pesar de la gran cantidad de materias que hay, la distancia entre ellos es muy grande por lo que la probabilidad de que dos meteoritos choquen es muy baja Esto se formó hace más de 4.000 millones de años de la mano del Big Bang cuando el sistema solar estaba en sus primeras etapas de evolución Se cree que los asteroides del cinturón son restos de la formación de mundos del sistema solar que nunca llegaron a formar un planeta completo debido a la influencia gravitatoria de Júpiter ¿Qué es el cinturón de asteroides de Kuiper? Es una zona del sistema solar ubicada más allá de la órbita de Neptuno Se compone por objetos helados como de planetas enanos, cometas y otros cuerpos celestes Este es similar al cinturón de asteroides pero en lugar de meteoritos rocosos está compuesto por cuerpos helados como Plutón y el objeto transneptuniano Eris Eris es un elemento que se encuentra en el borde del sistema solar Fue descubierto en 2005 por un equipo liderado por Mike Brown en el Observatorio Palomar en California Eris es el objeto más enorme conocido en el cinturón de Kuiper con un diámetro de 2.326 kilómetros lo que lo convierte en un poco más grande que Plutón Su órbita es elíptica a gran manera y lo lleva a una distancia del Sol de entre 38 y 98 unidades astro El descubrimiento de Eris desencadenó una discusión sobre la definición del planeta y condujo a la definición de Plutón como un planeta enano Eris también es notable por tener una luna, llamada Dysnomia, que fue descubierta poco después de Eris El cinturón de asteroides de Kuiper se cree que es una zona de restos congelados que se generaron durante la formación del sistema solar Los objetos de Kuiper se consideran fósiles solidificados de la nube protoplanetaria que rodeaba al Sol en sus primeras etapas de formación que es el cinturón de asteroides del sistema solar Es una zona ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter que contiene una gran cantidad de meteoritos Esta región es una de las zonas más pobladas del sistema solar con miles de millones de rocas de diferentes tamaños hasta objetos de varios cientos de kilómetros de diámetro Se cree que los asteroides del cinturón son restos de la formación del conjunto planetario En los primeros días del sistema solar, los planetes decimales, pequeños cuerpos rocosos y helados se unieron y formaron planetas Sin embargo, la influencia gravitatoria de Júpiter impidió que los planetes decimales entre Marte y Júpiter se unieran para formar un planeta más grande En su lugar quedaron como los asteroides que hoy vemos en su aglomeración Estos son de gran interés científico ya que pueden proporcionar información sobre la formación y evolución temprana del sistema solar Además, algunos son ricos en recursos valiosos como metales, agua y otros compuestos que podrían ser explotados en futuras misiones espaciales Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós